Los vecinos de Neymar Jr. lo denunciaron ante la Fiscalía Francesa por alterar el orden público, ya que hace muchas fiestas y pone la música muy alto. Los policías del vecindario le impusieron una multa de 137 euros, pero dijeron que el futbolista tiene tanto dinero que podría pagar hasta dos años de multas.